Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este canal Tu Jesus Crash ¿Me la he jurado o no? Es que esta mente prodigiosa Supongo que vendréis al canal principal de Jesus Crash En el cual os explico que aquí subiremos a partir de ahora One Piece y demás animes Efectivamente, aquí estarán a partir de ahora los vídeos de One Piece Y ojo a una sorpresilla que os tengo preparados Llevo más o menos un mes y pico reaccionando a los últimos capítulos de Fairy Tail Obviamente esos vídeos no los habéis visto Básicamente porque estaba esperando a crear este canal Y ahora que ya está creado, pues, lo subiré Obviamente dentro de media hora más o menos tendréis aquí el capítulo de One Piece este domingo Así que, de verdad, es el primer vídeo, este no cuenta para mí El primer vídeo de One Piece en este canal, de verdad Petarlo a me gustas, que en este canal será todo anime y hostias Y a partir del lunes, es decir, a partir de mañana, subiré vídeo diario Pero ojo, solo será hasta que alcancemos el capítulo actual de Fairy Tail ¿Vale? Tengo como 5 o 6 grabados más o menos Lo estoy subiendo cada día Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Y supongo que el domingo que viene ya, pues, habremos llegado ya al capítulo actual, supongo Cuando lleguemos al capítulo actual, pues, el capítulo de Fairy Tail será después que el de One Piece Y ya está, no hay más, ¿no? Quiero reaccionar a un montón de animes, como, por ejemplo, Fullmetal Alchemist Que me lo habéis recomendado un montón Boku no Hero cuando saquen la temporada 4 Shinjaki no Hyojin Blitz, por ejemplo, que también le tengo muchísimas ganas El anime este Shonen que está revolucionando el puto mundo El Demon Slayer este También tengo muchas ganas de verla porque me encanta el diseño O sea, veremos muchas cosas, pero con la calma, chicos Iremos subiendo vídeos y tal Y supuestamente una serie que otra, pues, subiré una cosa Bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? Y nada, esto creo que es todo O sea, espero que lo pasemos aquí muy bien No olvides suscribirte y activar la campanita Porque a partir de mañana se vienen Los capítulos de Fairy Tail, chicos De verdad, espero que disfrutéis un montón Tenía muchas ganas de hacer esto para poder subir más gameplays Y poder subir más animes que me pedíais muchos Y nada, creo que esto es todo por hoy Mañana más Uno dentro de media hora para One Piece Que espero que os molen muchísimo No olvides dejar ahí un buen me gusta Un buen comentario Compartir el vídeo Suscríbete y activa la campanita Y muy, muy importante, sígueme en Instagram Twitter y Facebook Todo en la descripción, chicos Y nada Que vienen cosas muy tochas Así que espero que disfrutéis Por cierto, mañana también, el lunes En el canal principal Subiré un vídeo muy tocho Que no es de gameplays O sea, de verdad Pasaros, que estará muy tocho Un saludo enorme a todos Y... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!